Música Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú, si con el tiempo no queda, ni la tumba, ni la cruz. Música Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Música Música Mientras te acostumbres a perder, después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. Música Adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar, suerte y que la gocen mucho, ya no hay tiempo de llorar. Música No lloren por el que muere, que para siempre se van. Música Venen por los que se queden, si los pueden ayudar. Música Música Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Música Mientras te acostumbres a perder, después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. Música Nadie es eterno en la vida, no me llores No me llores, que con llantos yo no voy a regresar Nadie es eterno en la vida, no me llores Me toquen salsa, salsa, es mi última voluntad Nadie es eterno en la vida, no me llores Pero nadie es a los que se quedan, siempre les quise cantar Nadie es eterno en la vida, no me llores ¡Cierre a pie! ¡Ahora pierdo! ¡Dale! ¡Para abajo! Nadie es eterno en la vida, no me llores Nadie es eterno en el mundo, tampoco vuelves al sueño profundo Nadie es eterno en la vida, no me llores Nadie es eterno en la vida, no me llores Para el que se muere, ella se fue, para siempre, para siempre estar, para la tumba fría, no me traigan flores, amigas y ronzas de muchos colores, cuando yo me muera, en la tumba fría me voy. ¡Dale para abajo!